¡A la media vuelta y salto de duro! ¡No te quite ahora! ¡Que esto solo empieza! ¡Mueve la cabeza y sacue! Soy yo, me root Yo, me lloré en la playa a mi lado ¡Ig Sw Karenito avio que no soy el sueño! Soy yo, me root Yo, me lloré en la playa a mi lado ¡Ig Sw Karenito avio que no soy el sueño! ¡oy, oy, 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 cu importantas E pa' quebrar, Kulturo, vamos danzar, Kulturo hoy